Con el auspicio de Fiorella, vida y belleza, un nuevo concepto en estética y bienestar. Expo Salud, cuerpo y alma, un mundo de terapias alternativas. Dentimagen, la solución económica a tu problema dental. Enderlaser, centro médico y estético. La casa de los viajes, te acerca lo que quieres. Chile Deudas, soluciones concretas en tiempos inciertos. Doctora Catalina Ochoa, medicina estética ambulatoria. Nutrimed, centro integral de nutrición y metabolismo, cirugía bariátrica. Kinestética Galef, excelencia en servicios estéticos en la ciudad de los Andes. Extensiones PIB, extensiones de calidad 100% naturales. Víctor González, diseños únicos y adictivos que causan impacto. Propiedades Las Condes, asesoría integral en gestión inmobiliaria. Model Soul, academia de modelos by Ingrid Aceitón. PW Producciones Group, agencia de artistas, comunicaciones y medios. Estilo Chico. Estilo Chico. Hola, hola amigos. En sus casas, espero que estén muy, muy bien. Hola, DJ Yoso. ¿Cómo estás? Me imagino que bien. Yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. ¿Y aquí? ¿Cómo estás tú, querido compañero? Muy bien. ¿Cómo ha pasado la semana? Muy entretenido. ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Qué experiencia? Muy, muy bien. Ya es jueves, viernes, chicos. Jueves, viernes, chicos. Y ya comenzamos nosotros con este último capítulo de la semana. Uy, yo sé que me extrañas. Yo también lo sé. Así es. Y le recordamos al tiro que mañana vienen los emprendedores. Oye, sí, qué entretenido va a estar ese programa. No se lo pueden perder. Tienen que estar muy atentos desde las... 20 horas. 20 horas. Así que ya lo saben. Oye, querido Javier, hablando de emprendedores, de las redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales para la gente en sus casas? Te cuento, Ingrid, que nos pueden seguir en Instagram como arroba estilochic.tv. También tenemos YouTube, por si te perdiste algún capítulo, como estilochic.tv. Y nuestro fanpage estilochic.tv. Además, puedes comunicarte con nosotros directamente a nuestro WhatsApp, que sale en este momento en pantalla. Ahí está apareciendo. Así que escriban, escriban todas sus dudas, consultas, si tienen algún aporte. Sí. Entonces, nosotros vamos a estar contestándoles ahí. Y muchísimas gracias siempre por su sintonía, su tremendo, tremendo apoyo siempre a nuestro programa. Y a nuestro equipo de trabajo. Que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y entretenerlo en las casas. Toda la razón y se nos viene un programa ya ad hoc empezando ya casi el fin de semana. Es verdad. Nos vamos a empezar a mover el día de hoy. ¿Nos vamos a empezar a mover? Sí, te cuento. Hoy día nos vamos a mover, ya nos vamos a empezar a bailar. Y ahora también nos van a venir a enseñar una psicóloga. ¿Una psicóloga de qué? Y también vamos a tener aparte a los chicos de Recreo Chic. ¡Ah! Te cuento que vamos a tener a Yeri, que nos va a hacer bajar la guatita después de lo que pasó en el 18. Es verdad. Nuestra querida Yeri, que viene una vez más. Aquí te quiero ver yo, querido Javier. Claro que sí. Aquí te quiero ver con este tratamiento que yo en alguna ocasión lo realicé con Belén y no. O sea, eran tres segundos y yo estaba... Déjame entrar en onda todavía también, les cuento. No, anda preparándote. Les cuento que vamos a tener a la psicóloga Paz Álvarez, que nos va a estar hablando de las pataletas infantiles. Además del... ¡Qué importante! Del déficit atencional en los niños. Mira, mira, que es bien común. Es bien común. Para que la gente en la casa ya sepa qué hacer, a dónde ocurre. Y además, los chicos de Recreo Chic, que nos vienen a desordenar un poco como todos los jueces. ¡Uy! Y además, vamos a hacer mucho en escena, mucho, todo el equipo. Así que bienvenido a un nuevo capítulo de Recreo Chic que se viene, pero con todo. Así es, querido Javier. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, perdón, a nosotros. Y yo creo que ya vamos a comenzar este tremendo programa. Las chicas ya están ahí preparadas, están... Yo también me tengo que mover un poquitito, querido. Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos a te lleno. Vamos a presentar a nuestra querida Geri, que nos viene con su nuevo y novedoso... ¿Viene con nuevas técnicas? Viene con nuevas técnicas, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Dice el nombre? Craddy. 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 Craddy, para todas las personas que quieran ahora estar a tono y a doc para este verano. Así es, después del 18. Y que son muy intensos los trabajos que tú realizas. Es intenso, muy bien estructurado. Sí, la verdad es que es un entrenamiento de fuerza, lo que significa en tu cuerpo que va a tener un cambio. Esa es la diferencia con otros entrenamientos o con otras clases de baile. Ok. Logramos obviamente mediante el reemplazo de los ejercicios convencionales por pasos de baile y tienen un poquito de intensidad por el hecho de que no es una clase de cardio, sino que es una clase muscular, lo que te permite, como te digo, poder cambiar el cuerpo, tener un cambio físico. O sea, totalmente eficiente. Muy eficiente y hoy día la idea es poder mostrar una rutina eficiente de media hora para que lo puedan hacer en la casa. Lo que va a tener, por supuesto, un poco de pierna, el mejor ejercicio de pierna al estilo Craddy, el mejor ejercicio de brazos y lo que la gente siempre pide es un tip para mantener la guatita apretadita, tonificada. Yo no me cuido mucho, la verdad, pero sí también hay que, queremos darles unos tips que tienen que ver con la alimentación. Ya. Que no quiere decir restricción, que mucha gente deja como la dieta, le llaman dieta por eso. Nosotros mantenemos una base alimenticia que te permite comer de todo, pero en el momento adecuado. Ok. La comida que es chatarra o la comida que a lo mejor no es tan sana, la ocupamos de energía. Y eso, esas cositas tan pequeñas como tips pequeños o algunas sugerencias debieran ser de conocimiento colectivo. Y queremos obviamente hoy día plantearlo acá para que la gente normal, porque trabajamos para la gente normal en sus casas, pueda tener también un resultado físico igual que los que vamos a entrenar acá. Ay, vamos a hacer ejercicio acá. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. No, lo que pasa es que yo estoy medio lesionada. No, 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 aquí no hay cosas. Hay que trabajar. En Cray y los lesionados también trabajan. Se trabaja diferenciado. Cuento comado, cuento comado. Quiero hacer una consulta. ¿Ingrid puede hacer ejercicio? Sí. Por favor le pueden hacer un plano a sus zapatillas de ejercicio. Son las zapatillas de ejercicio, pero espectaculares para el momento. Mira, muy bien, muy bien, ahí va. Sí, no, digamos. Son de trekking esas, ¿no? Bueno, yo creo, y tú no vienes sola, obviamente, para hacer esta rutina. No vengo sola nunca. La idea, bueno, yo también le quiero dar las gracias al programa, porque muchas veces no te permiten plantear tu método, en este caso, que es algo que yo inventé, de la manera como yo trabajo. Yo no trabajo. Es fácil para mí a lo mejor invitar un par de compañeros que sean bailarines al igual que yo, o deportistas al igual que yo, pero no es con la gente ni a la gente con la que yo llego. Yo llego a la gente, a la dueña de casa, a lo mejor a la persona que trabaja de 9 a 6 y después quiere hacer algo diferente. Muchos hombres les gusta el baile, pero el baile que se hace normalmente como baile entretenido o zumba es más femenino. Claro. Esto no, acá tenemos un montón de música que podemos ocupar, música antigua incluso, que te da un adanico interminable de música, así que no nos encasillamos en nada y como te digo, podemos hacer movimientos no tan femeninos, que son un poquito más fuertes y te permiten que los hombres se sientan cómodos también haciéndolo. Genial. Entonces, vamos a complementarnos ahí. La gente puede ver en sus casas, en capítulos anteriores, que yo soy un bailarín de folclor, en ese día que me estuvieron bailando cueca. ¿Cómo hay que ir en el tolero? No, pero ya, dejémoslo ahí. Invitemos a las chiquillas entonces, ya como hacemos con nuestra... Mis alumnas también. ¿Cómo están? La PAME, chicas, un aplauso de la Katy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Wow. Y nos vienen a acompañar en esta tremenda rutina. Así es. Bueno, la Katy lleva conmigo un año y la PAME lleva todo lo contrario. Un mes. Una persona más avanzada. Exactamente. Katy, bueno, ha tenido un resultado físico enorme. Después van a poder ver las fotos. Ella haciendo lo mismo que hacemos todos. Hay una restricción, por supuesto, en algunas cositas que después uno va pudiendo adornar la base que uno tiene. Pero es bastante simple. La PAME es el otro lado de la moneda. La PAME siempre ha hecho deporte. Ah, ya. Entonces, a ella no le iba a llamar la atención una clase suave. Ella también quiere mantener su línea de deporte, algo que le exija, qué sé yo, y llegó a Craigie y... Está más adaptada. Y le gusta. Y le gusta. Le gusta hacer deporte, se siente como haciendo deporte. Deme 10 lagartijas. No va a mentir. No va a mentir. Te va a ganar, ¿no? Te va a ganar. No va a ganar. No te arriesgues, no te arriesgues. ¿Comenzamos, yo creo? ¿Cómo empezar? Bueno, lo importante es que la gente cuando entienda para que lo pueda hacer en la casa, uno parte con una activación. Y una activación no es necesariamente en el gimnasio te mandan a una trotadora, a una bicicleta. Y no es necesario. Una activación significa mover tu cuerpo para que sienta que viene el ejercicio. Entonces, si yo hago, por ejemplo, esto y muevo las piernas, ya es una activación. Por supuesto que Craigie es un poquito más entretenido. Así que lo vamos a empezar a hacer en grupo, con algo más o menos simple, para que lo podamos hacer en grupo. ¿Así como con cojines? No, así. El cuerpo nada más, solo el cuerpo. Ya, ok, vamos. Ya, así que le vamos a pedir al osito del DJ que nos tire el primer tema, que es un tema antiguo conocido. Y empezamos a marcar. ¿Cómo, cómo? ¿Tengo que bailar también? Sí, se tiene que bailar. Vamos. Y se hacen dos por lado, va. Organízate. Y se cambia, mira. Se da vuelta. Hasta ahí está fácil. Y ahí estamos activando brazos. Y pierna. Está simple, ¿cierto? No. Mira ahora. Ahora baja. No, ahí no puse. No, y ahí ya. El movimiento del cangrejo. Lo mismo como el cangrejito. Hasta ahí. Es que somos tan largos. Ya se empieza a sentir. Se siente, se siente, Jerry, se siente. Mira. Posición de brazos. Posición de brazos. Se toman los bracitos. Vamos a hacer la ronda. A la ronda. Una línea. Y se activa la zona media. Uno. 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 Y dos. Ahora la música. Dos. Dos. Y empezamos a activar la zona media. Mantenme aquí, mantenme aquí. Esta es mi zona de confort. Eso. ¿Por qué? Oye, se siente, se siente. Oye, se descoordinada. Su brazo tiene que estar estirado. Estirado. Es que yo soy muy larga. Para que salga de acá la energía. Ahora sí, de nuevo. Y partimos de nuevo. No, principio, mira. Sí, doble. Y se da vuelta. Este es como... Y ahora sí tienen que bajar. ¿El meneíto o no? Es el meneíto. Meneíto. Ahora abajo. Mira, flexión. ¡Oh! Me siente, lo siente. Esta postura... No quiero sentir. El empezar a adoptar esta postura... Ya. ...se hace ya inmediatamente empezar a crear cintura. Sin hacer nada. Y te empieza a formar el glúteo. ¿Sí? Vamos. Y los brazos... Activamos. Dos. Un, dos. Eso mismo. Tirado y... Un, dos. Ah, estoy haciendo trono. ¿Viste que ya me desordené? Eso mismo. Perfecto. Sí, bueno. Eso ya es una activación. El cuerpo ya sabe que viene algo más fuerte. Ya estoy activada. ¿Sí? Por supuesto que te deja el tiempo que corresponde. Yo pensaba que era... Y ya podemos empezar con el ejercicio fuerte de pierna. Ojo. Mujeres. Siempre a las mujeres nos hacen la típica sentadilla. ¿Cuál es la diferencia? Que la sentadilla es aquí o hasta abajo. Más que eso no hay. Y las mujeres sabemos que también la pierna tiene una parte importante que uno la deja de lado. Por eso vamos a hacer para esa parte de la pierna primero. Ojo que el hombre también la necesita. ¿Sí? Pasamos entonces al make it burns. Make it burns. La punta va hacia afuera. Y ahora en adelante, semiflexión siempre. ¿Sí? Y si insiste, solo hacia abajo. Mira. Siempre manteniendo la guatita. Eso mismo. Y el peso. Eso. Perfecto. Hay que estar pendiente de la pierna. Son cuatro hacia al lado. Mira. Uno, dos. Y queda completo el cuatro acá. Uno, dos. Y pasa el peso. No, viejo. Esto lo vio. Y pasó. Y pasa. Dos. Y pasa. Mantenemos el primer movimiento. Hacia abajo. Ay, no. Ya vas a empezar a sentir aquí. Lo siento, lo siento. Se mantiene. Y trabaja el aductor. Se mantiene. Al hacernos repetidas veces, se empieza a congestionar el músculo. ¿Lo sientes? Sí, desde que llegué. Qué bueno. Mira. Mira. Y ahora es más abajo. No. Más abajo. Y pasamos al número cuatro. Este es el ejercicio potente de pierna. De nuevo. Cuatro niveles. Cuatro niveles y cuatro niveles hacia abajo. Yo estoy contando. No se va, no. Es mejor porque trabaja la pantorrea. No se va, no. Uno. Dos. Tres. Al dos. Uno. Dos. Tres. Y al tres. Baja. Una. Dos. Tres. Al cuatro. Una. Tres. Tres. Ahora. Y aquí me quema y se suelde. Se congestionó. De nuevo. Venga. Vale, vamos a darle. Una. Vale, yo te acompaño aquí. Tres. Al dos. Vamos. Una. Dos. Tres. Al tres. Una. Dos. Tres. Al cuatro. Vamos. Una. No me puedo hablar bien. Tres. Una rápida, mira. El nadito. Vamos, Javi, vamos. Se congestiona. Sí. Vamos, arriba. A ver. Tengo el cuerpo, puedo más. Vamos. Ay, eso sí. Tiene que seguir. Sí, no, otra, no. Vamos, vamos. Apierto. Otra más, ya. Y eso. Uno, pero Jenny, te pasa. No te sientes, ¿sí? Sí. Ese es el ejercicio más potente de piernas. Hicimos ya parte central, aductor pierna completa. Oye, me dicen por ahí que esto sí que es el ejercicio. Lo podemos dejar. O sea, oye, no, hubo un tiempo donde venían también dos personas a hacer ejercicio, que era impresionante. Impresionante. Lo quiero decir. Estos son ejercicios, por favor. ¿Sí? Ya. Y ahora alongamos. El mejor ejercicio, no, el mejor ejercicio para cuerpo completo son los burpees. Burpees. Mi variación. Burpees. Se mueve. Un brazo arriba. El otro. Pasamos al otro lado abajo. Baja. Y se apoyan las manos. Va y vuelve. Ahí me quedé. Simple. Vamos. Con música. No, 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 no. Algo así. Un, dos, tres, cuatro, apoya y vuelve. ¿Sí? Estos son ejercicios, Javi. ¿Cómo te sientes? Ahí ya trabajamos. Estos son ejercicios. Brazos, abdomen, complejo. ¿Sí? ¿Lasamos con música? Vamos. El tere, tere, osito, por favor. Se mezcla entonces. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Mayor complejidad. Hasta el suelo. Y vuelve. Te quiero ver. Te quiero ver, Javier, aquí. Bienvenido. Como no va a venir la noche. Bienvenido a este lavado de la noche. Arriba. Al lado. Abajo. Al otro. ¡Eh! Bien, bien, bien. Bien. ¿Crees que no? ¿Ahora sí? Vamos, chicas. Vamos, posición. Arriba. Ahora, uno, dos, tres, cuatro. Abajo, hasta abajo. Y vuelve. Otra vez. Una, dos, tres, cuatro. Abajo. Y el bosañito. Y volvió. Se mata. Me costó, te costó. Respiro, espera. ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Cómo se siente? Bien. Ya no me siento. Ahí ya podemos pasar al trabajo potente de brazos. Ya, hicimos pierna. La idea es escoger una canción, la que te guste a ti, el estilo que sea, y llevarlo a este movimiento. Repetirlo según la canción. Cambia el coro, cambia el movimiento. Al igual. Vamos con Pablo Herrera, por favor. ¿Sí? Bueno, ahora yo los desafío a la parte de Krayi que se llama sin gravedad. Se hace una coreografía arriba, suave, simple, pero después se baila contra el piso. En plancha. En plancha. Así. Que lo que logramos entonces es trabajar la zona media, pero también hombros, pectoral, lumbar, es el ejercicio que trabaja todo. ¿Sí? Entonces nos vamos con dura de Badianchi. Una coreografía simple arriba, una animación y luego contra el piso. Va, suave, suave. Es con falta. Dale, dale. No te apoyó. Va. Suave, una mano. Súper suave. Simple, mira. Doble. Una y dos. Repite lo mismo. Doble paso al costado, mira. Mira. Las instrucciones siempre son simples para que las puedan seguir. Solo un brazo. Ahí está terminando la secuencia y nos vamos al piso. Vamos. Vamos, al piso, al piso, vamos. Preparado, al piso. Planchar se mantiene. Lo mismo en el piso. Dura. 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 Se baila un brazo. Una. Doble. Estoy mirando. Doble hacia la derecha y se devuelve. Vamos. Esto. Se baila con la barriga. Vamos, Javi. Vamos. Dura. Una. Se tiene que bailar todo el rato. Me odio. Está más fuerte. ¿Cómo va, Javi? Fue de arriba. Como recién comenzando, ¿cierto? Y se suelta los brazos. ¿Se sintió? Se sintió. Eso más o menos sería un ejercicio completo. ¿Sí, agüita? No, los dos. ¿No? Ya. Eso sería un completo desde piernas hasta un poco de abdomen y hombros. Ahora pasamos a la parte que todo el mundo quiere, que piensan que el abdomen se marca siendo abdominales. Nosotros vamos a mostrar cómo trabajamos los abdominales. Cuando hay una persona con sobrepeso, solo al hacer esto, el cambiar las piernas, ya genera un abdominal bajo. Y solamente con hacer eso, se cambia. Los invito a sentarse y probar esta parte de abdominal, que sería Deeply Soul. ¿Se maneja de qué manera? Cada uno se pone su exigencia. Si lo brazo. El pecho queda acá. Ya. Y se va cambiando. Una. Jenny. Nada más. Nosotros nos tenemos, vamos a quedar aquí haciéndonos el deporte. Usted en su casa también siga motivado, ponga su música favorita. Nosotros nos tenemos que dar un pequeño, pequeño corte comercial y ya volvemos con más Estilo Chit. A ver si el ejercicio, sigan, sigan. Nelly, nelly. Vamos. Vamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Nutrimet es un centro integral de nutrición y metabolismo, especialistas en cirugía bariátrica, donde podrás encontrar una completa atención para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Apoyamos a nuestros pacientes en la mejora de sus hábitos alimenticios, en sus necesidades físicas y psicológicas, por medio de nuestro equipo integral, compuesto por nutricionistas y nutriólogos, psicólogos, kinesiólogos y cirujanos digestivos, especialistas en obesidad y cirugías bariátricas. Nuestros profesionales definirán el tratamiento a seguir según sus condiciones médicas y nutricionales. Kinestética Galed es un centro estético pionero en la ciudad de los Andes, quinta región, con más de cuatro años de servicios estéticos en la zona, utilizando la más alta tecnología estética. Su directora, Bárbara Galed, kinesióloga, cuenta con certificaciones internacionales para entregar innovadores servicios en tratamientos faciales, rejuvenecimientos, tratamientos reductivos y depilación láser, entre otros. Confía en Kinestética Galed, donde nos destacamos por nuestro profesionalismo y atención a nuestros pacientes. En Expo Salud, Cuerpo y Alma, encontrarás un mundo de terapias complementarias que abordan diferentes problemáticas de salud. Nuestra misión es difundir y acercar a todas las personas a diversas terapias alternativas con terapeutas profesionales y de vasta experiencia a un precio justo. En Expo Salud, Cuerpo y Alma, también podrás encontrar diversos productos naturales y de alimentación saludable. ¿Qué esperas para visitarnos? Infórmate de las próximas fechas en nuestras redes sociales. Doctora Catalina Ochoa, médica colombiana, con estudios internacionales en estética facial y corporal, reconocida por la Academia de Cirugía y Medicina Estética chilena. ¿Estás pensando en realizarte algún procedimiento estético? Hazlo de manera segura y confiada. Hazlo con la doctora Catalina Ochoa, profesional con vasta experiencia, especialista en cirugías y procedimientos estéticos ambulatorios. Somos una red odontológica familiar e integral de clínicas dentales, conformada por especialistas y profesionales de primer nivel, los que están orientados a atender en forma personalizada a cada uno de nuestros pacientes, buscando soluciones satisfactorias y duraderas para cada uno de ellos. En Dentimagen, brindamos servicios en todas las especialidades dentales. Dentimagen, la solución económica a tu problema dental. Porque no siempre lo caro es lo mejor. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡A la próxima! ¡Uy, ya está shabitándome! Ya estaba, perdí, está joneando. ¿Quién te ha joneado? Se quedó practicando este nuevo entrenamiento con su canción favorita. ¿Vale? Cuéntanos. También es una nueva técnica. ¿Me puede bailar? ¿Te puede hacer todo lo que me hicieron hacer? ¿Quién más encima que baile? Pero está bien, te felicito, la verdad, te hiciste espectacular, no te tenía tanta fe, tuve esta resistencia Pero me imagino que viene del alma, cuando uno quiere hacer un cambio, se realiza sí o sí Así que bienvenido a todos también al deporte en sus casas Quiero estar bien para el verano Todos yo creo que queremos estar bien para el verano y no solamente para el verano, sino para nuestra vida cotidiana Oye, en el verano también uno va a vacacionar, se encuentra con muchos padres que no saben qué hacen Que se portan un poquito mal Sí, el día de hoy vamos a hablar un tema muy, pero muy importante para los padres que se preguntan qué hacer en algún momento Cuando los niños se ponen un poco inquietos, muy traviesos, muy desordenados, por decirlo así Así es, vamos a estar hablando del tema de las pataletas de los niños Y el déficit adicional también, que es muy importante y que de repente uno piensa que No, mi hijo, no, hay muchos niños que les pasa y quizás es más común de lo que creen Entonces es bueno preguntar a un especialista Es verdad, tal como tú dices, nosotros aquí en Estilo Chic tenemos a los mejores profesionales Y en este caso a una tremenda especialista Ella es psicóloga, Paz Álvarez Álvarez, un gran aplauso para ella ¿Cómo estás, Paz? ¿Cómo estás, Paz? Adelante Gracias Bienvenida nuevamente a Estilo Chic Oye, ¿cómo es? Yo no tengo hijos Cabe, tú tienes hijos, tú eres... Sí, crías igual ¿Cómo es el tema de los niños? Es muy, muy, muy... Bueno, yo tengo sobrino y sí, de repente se pone... Sí, se pone en medio... Como que dan ganas así como... Soy la tía, pero... Ya no se puede amarrar a los niños No es que no se puede amarrar Ah, no, eso no es que no se puede amarrar Eso no es que no se puede amarrar La chancla ahora se esconde, ¿verdad? La chancla ahora se esconde Sí, mi mamá tenía un boomerang en la chancla No, no Impresionante No, ahora es muy diferente Bueno, los niños siguen siendo niños iguales Claro Pero los métodos de crianza han cambiado Sí, totalmente Han cambiado mucho Sí, es complejo Yo tengo dos hijas Ya Una de tres y una de seis, así que... Y se da mucho a este tema de las pataletas Mucho, mucho ¿Es normal? Sí, la verdad es que la pataleta a los niños es normal En una edad de dos a cuatro años es muy normal Pero empieza a... Sí Hay un cambio Sí, hay un cambio Y es porque deben imaginarse que los niños no saben regular sus emociones Si los adultos no somos capaces de regularlas Imagínense un niño ¿Cómo un niño puede expresar? Estoy enojado a los dos años Si no sabe en realidad qué es esa sensación No sabe la diferencia de las sensaciones que está sintiendo No sabe la diferencia de las sensaciones Exacto Exacto, entonces imagínense que cuando se enojan No saben si es rabia, si es pena Sí Entonces explotan Claro Y nosotros como papá también explotamos Ya Los vemos enojados Y esa manera de explotar puede ser a través del llanto O de qué otra manera O de qué otra manera O para llamar la atención O lo sé Primero va a depender de la edad del niño Porque hay algunos que pueden verbalizarlo bien Y otros que simplemente no saben hablar Entonces lloran Claro Y hay otros niños que sí saben hablar Pero la pataleta va segura igual O sea, se van a tirar y van a gritar Quiero eso, quiero eso Entonces va a depender también mucho del niño No, la pataleta de repente funciona A mí me funcionaba El otro día le hice una pataleta a mi mamá Pero me dijo ¡Párate! ¡Es ridículo! ¡Párate! O sea, las pataletas funcionan En la medida de que el papá deja que la pataleta funcione Ah, igual es una manera de manipular del niño No sé si llamarlo de manipulación Pero si el niño se acostumbra O sea, que si él llora cuando quiere algo Y el papá, para que no le dé vergüenza Porque hay niños que de verdad Por ejemplo, en un supermercado Empiezan a botar las cosas Entonces para que no le dé vergüenza Se lo dan ya a tomar Entonces el niño, ¿qué entiende para la próxima ocasión? Que tiene el mismo método Exacto Lo va a intentar una vez Pero la próxima vez Sí Entonces Y el yogur que quiero Le va a dar la pataleta Y muchas veces Ni siquiera es por querer un objeto Si no es por querer también llamar la atención Claro Esos son factores que se deben evaluar también Porque todo niño es diferente Me imagino Hay muchos niños Y quizás sus papás trabajan todo el día Y para llamar la atención de los papás Hacen estas pataletas Claro Va a depender Tampoco podemos generalizar a todos los niños Ni porque realizan las pataletas Exacto Porque me imagino que va muy de la mano Las condiciones también La familia Con quien vive Claro El trato también de los padres Claro O hermanos Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo que una vez Conocí un niño Que era muy De verdad Era muy extraña la situación Porque estaba muy feliz Durante todo el día Te podía estar riendo Y escuchaba Por ejemplo Tipo seis y media de la tarde Que metían la llave a la puerta Y sabía que era el papá Y se ponía a llorar Pero inmediato Tenía como tres años Y así como ¿Qué onda compadre madura? No Pero de verdad Si metían la llave Y se ponía a llorar Al tiro Y podía estar muy feliz Claro Es que quizás No era una pataleta No Era como Solo para querer Como la atención Al tiro del padre Claro Hay diferentes factores Que uno debería evaluar De por qué el niño llora Cuando el papá Va ingresando Y lo está escuchando Pero lloraba Pero lloraba Era así como Se iba a los brazos del papá Y como Estoy mal Claro Paz ¿Y cuáles son los consejos O los pasos a seguir En este proceso Que pasa a los niños Me imagino que La mayoría Por no decir todos ¿Cuáles son los consejos Que deben O qué es lo que tienen Que estar atentos Los padres También estábamos hablando Que iba del tema De déficit atencional De muchos niños Que de repente Los mandan Al tema de los medicamentos ¿Es aconsejable? ¿No es aconsejable? Mejor llevarlo quizá A algún especialista A una psicóloga A psicólogos Mira, primero hay que separar Los niños que tienen pataletas Es normal Es normal en la edad Las pataletas son normales Hay que decirlo Las pataletas son normales Ahora Va a haber un proceso Que el niño Va a tener pataletas Exacto Pero hasta qué punto es normal Ya Hasta los 30 Hasta los 30 Claro Hasta qué punto es normal O cuánta rara Está expresando el niño Aquí es fundamental Que los papás sepamos ¿Cómo controlarlo? Ya, ok Porque si el papá Pelea con el niño Es como una escalada De pelea Entre ellos dos En cambio el papá Lo recomendable es Bajar a la altura Al niño Para que él entienda De que no está El gran papá Ahí retándolo Sino que puede Comunicarse con él Otra solución Otra solución Es ofrecerle más alternativas Al niño Por ejemplo Él está haciendo una pataleta Por un juguete Que quiere No darle el juguete Que él quiere Pero sí ofrecerle Otra alternativa Está bien No te puedo dar eso Pero quieres por ejemplo Un jugo O podemos salir A una plaza Que te gusta Entonces intentar Cambiar el foco El niño Empezar a hacerlo Como Concientizarlo De alguna forma Así como Raramente Diciéndolo Por ejemplo Quizás Si es que quiere Ese juguete Ese juguete Bueno elige a uno Que aprende a elegir Y no siempre Darle como Todo lo que quiere Claro Y lo fundamental Es no darle En el gusto En ese sentido Cuando está haciendo Una pataleta Cuando está gritando Y quiere eso Porque quizás Se va a acostumbrar También como lo hemos dicho Hay que evaluar Por qué hace la pataleta Y todo Está llamando la atención Pero no darle En el gusto En primera instancia Y después Es lo mismo Conversar con el niño Entender que los niños No son capaces De prestar Emociones Verbalizarlas Hay un libro Que es muy bueno Es muy cortito Que se llama El monstruo de los colores Donde enseña a los papás Que cada color Es diferente De una emoción El rojo Es enojo El amarillo Por ejemplo Alegría Por eso que las piezas De los niños No se pintan De cualquier color No se pintan De cualquier color También Lo mismo que estábamos hablando Que vamos a hablar De liberatividad Pintar Quizás con colores Muy fuerte A un niño hiperactivo Es el contraproducente Entonces Hay que tener Cuidado con eso Sí Pero también Tiene que ser A un niño Diagnosticado Con hiperactividad Claro Porque está Sobre diagnosticado Claro Así que es complejo eso Aquí tenemos un ejemplo Sí Más o menos terrible Y con el tema De la hiperactividad ¿Qué hay que hacer ahí? Porque yo he escuchado Muchos casos Bueno En mi caso No tuve Ah Pase Yo fui diagnosticado Con hiperactividad Ya Y claro Ahí había un tratamiento No sé si lo han notado Sí Hay tratamiento Para la hiperactividad En primera instancia Lo que se intenta hacer Es no medicar al niño Obvio Eso es lo ideal Es lo ideal Hay técnicas que se pueden utilizar Porque tenemos que entender Que la hiperactividad Tiene tres perspectivas Primero es la inatención La impulsividad Y la hiperactividad Conjugando estas tres El niño puede andar Para todas partes Y eso ¿A qué viene? La hiperactividad Es algo del niño Que nace con eso Es genético Y está comprobado De que puede ser heredable Y uno de los papás Si tiene hiperactividad El niño puede ser hiperactivo Diagnosticado Sí ¿Por qué? Porque la sobrediagnosticación Hay muchos profesores Que ven que los niños Corren mucho Y tienen mucha energía A hiperactivo Claro O no se comporta igual a la media A los otros niños Es como el dicho Claro Entonces es hiperactivo Lo importante de esto Es ir donde el pediatra Acudir donde un profesional El pediatra en primera instancia El que puede diagnosticar Después luego al neurólogo Que se hacen evaluaciones Para diagnosticarlo Y las terapias psicológicas Que pueden ayudar Si por ejemplo Con las terapias psicológicas No disminuye Habría que medicarlo Pero sí hay muchos tratamientos psicológicos Que podrían permitir Que el niño tuviera Un buen funcionamiento Porque cuando son adultos Y no se han tratado Es complejo Y además yo me imagino Que igual hay alternativas Naturales puede ser Hay terapias alternativas Hay terapias alternativas Que puedan ayudar También en estos casos Lo importante es ayudar al niño A focalizar Como ellos tienen inatención Les cuesta mucho Poder adquirir algún estímulo Y focalizarse en ese estímulo Son muchos estímulos Y no saben con cuál Entonces al final No toman ninguno Entonces hay técnicas De relajación Que pueden ayudar a los niños A focalizar Maravilloso Oye yo encuentro Que este tema Es totalmente genial Y de verdad que Para todos los papás Les va a servir Pero ¿Cuántos papás pasando esto? Me imagino Tantos papás Ahí con sus bendiciones No saben qué hacer Y hay que dejar Dicho que es importante Que se preocupen En este periodo Que pasan los niños Y ir a los médicos Si es necesario No automedicar No automedicar Exactamente Y para eso también Tú Les puedes realizar Una evaluación Querida Paz ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden encontrar? Agendar una hora Bueno me pueden ubicar En Instagram Con psicóloga Guión bajo Paz Álvarez Está apareciendo ahí En pantalla Y tenemos el centro De atención En Providencia Ahí sale la dirección Y el número de teléfono Ahí pueden agendar Alguna horita Para una evaluación previa Para que le digan Los pasos a seguir Exactamente Está buenísimo Porque muchos padres Están viendo esto En este momento No saben qué hacer Piensan que quizás Son lo único Y no es así Quizás es una etapa Normal en los niños Que hay que saber llevarla Es más común De lo que uno piensa Y de repente Uno cree que el problema Son los niños Y de repente puede ser Uno mismo el problema Que le está generando Al niño Es muy importante Lo que tú dices Porque los niños Suelen ser el síntoma De los padres Guau ¿Viste? O sea hay mucho más Que aprender Con respecto a esto De las pataletas Y la déficit atencional De los niños Bueno Querida Paz Yo agradecerte Gracias a usted Por este tremendo Por esta tremenda clase Yo más futuro Tendré que ahí Ponerlo en práctica Pero todavía no Una tremenda inducción Para que los padres Puedan saber qué hacer En el momento de Importante no asustarse Cuando su hijo Se libera aquí No hay que asustarse Solamente hay que Ocuparse Ocuparse Agradecerte Por esta tremenda visita Bienvenida siempre Este es tu hogar Como se lo digo A todos nuestros invitados Muchas gracias Nosotros queridos A ver nos vamos a Una pequeña pausa Comercial Pero ya volvemos Con el estilo Chic Y viene Recreo Chic Así que no se muevan No se muevan Espérenme Es cortito Por favor Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver ¿Quieres ir de vacaciones? ¿Debes viajar por trabajo O negocios? ¿O quieres visitar A esa persona especial? Visita la casa La casa de los viajes En pleno centro de Santiago Donde te asesoraremos En diferentes servicios Pasajes Hoteles Paquetes turísticos Tramitación de visas Entre otros Contamos con promociones Exclusivas A precios incomparables Y siempre con un servicio De excelencia Pre y post venta La casa de los viajes Te acerca lo que quieres Extensiones VIP Extensiones VIP Se dedica a la venta Y aplicación De extensiones de cabello 100% natural Posticería Y pelucas De excelente calidad En sus centros De atención De Santiago Y Concepción Cuenta con estilistas Especializados Que te entregan Un completo asesoramiento En extensiones VIP Siempre están al tanto De las últimas tendencias Para ofrecer Los productos De cabello natural Más demandados Del momento Para su clientela Para más información Visita nuestras redes sociales En Fiorella Encontrarás un nuevo concepto En el mundo de la estética Incorporando tecnología De última generación A nuestros tratamientos Corporales y faciales Dedicados 100% A la mujer actual Potenciando tu belleza Y bienestar En Fiorella Contamos con tratamientos De depilación láser Tratamientos reductivos Reafirmantes Y anticelulíticos Incluyendo masajes manuales Reductivos Y drenaje linfáticos Para tu bienestar corporal Te ofrecemos Masajes descontracturantes Y de relajación Amazado de embargo Informes comerciales negativos Las deudas Ya no serán un problema Con Chiledeudas.cl Contamos con abogados Expertos En defender personas Y empresas Frente a juicios Por deudas Embargos Hipotecas Morosidades Y eliminación De informes comerciales Que no embarguen Tus bienes Llámanos ahora mismo Encuéntranos en Facebook O ingresa a www.chiledeudas.cl Ender Láser Somos un centro médico Y estético Que ofrece una completa evaluación Orientación Y asesoría Para lograr los mejores resultados En nuestros pacientes Nuestro director Roberto Sá Cuenta con más de 19 años De experiencia En el área de la cirugía Plástica y estética Además contamos Con un equipo multidisciplinario Compuesto por médicos Esteticistas Kinesiólogas Cosmetólogas Y asistentes Los que trabajan en conjunto Para lograr la completa satisfacción De nuestros pacientes Para más información Visita www.enderlaser.cl Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Viernes Así es nuestro último bloque Pero mira ¿A qué te estás dedicando? Estoy Con un emprendimiento No, mentira Es nuestro Querido unficiador Son pero exquisitos Exquisitos Pasteles de Empire Cake Que se encuentra Con nosotros Con nuestro programa Así lo digo Le queremos dar Un fuerte agradecimiento Lo pueden encontrar En su Instagram Arroba Empire Guión bajo Cake Punto S Para estas Delicias ¿Te gustaron? Sí Quiero hablar en este momento Sí Muy rico ¿No? Sí Exquisito Le damos las gracias Ingrid dice que le damos las gracias A Empire Cake Pastelería Y coctelería Por estar con nosotros Y traernos esta delicia Este día fue Es que necesitamos Harta energía y ánimo Para empezar El fin de semana Es verdad Y endulzar el día Así es Están tremendamente ricos De verdad Los vamos a dejar aquí guardaditos Para después Llevarnos a la casa Porque no les aparece Cómo lo voy a buscar Y no ahí Sí Aquaman se los come todos No sé qué pasa Aquí en esta casa Sí Anda un ratoncito Oye ya en jueves Último bloque Y nuestro cuerpo lo sabe Último bloque de jueves Y sabemos lo que pasa En los últimos bloques de jueves Que se van a poner desordenados Aquí no había ganas de desordenar No había ganas de desordenar mi casa Se viene el desorden El desorden El desorden Es verdad Es verdad Lo estábamos esperando Lo echamos de menos Toda la semana Pero ya llegó el momento Ese espacio Tan entretenido De nuestro programa Estilo Chico Así es Así que sin más Vamos a dejar Buen este lindo día Estudio A nuestros amigos Colegas Compañeros De Belén Galvez Y Jorge Aldonay Que vienen con todo Lo que es el recreo Chic Ay qué guapo Tantos años Oye estamos Nos pusimos de acuerdo Nos pusimos de acuerdo Estamos a decir como Nosotros no ¿Cómo has estado chicos? ¿Feliz de estar acá en este programa? ¿Qué está pasando acá? Mira, hablas y así ¿Tienes una nueva compañera de labores? ¡Sí! De hecho tenemos una nueva jefma Hoy somos la nueva, la de siempre, perdón, ¿no? La de siempre, la de siempre Que además estamos yendo a eventos de beneficio, ¿no? Es cierto, querido Javier Y bueno, nosotros queremos mencionarle como equipo a ustedes en sus casas E informarles que este sábado, ¿este sábado? 5 de octubre Vamos a estar en Algarrobo Apoyando en este tremendo evento de beneficio Que es para nuestro querido Agustín Así es Que lamentablemente está sufriendo de leucemia a nivel grave Y necesita el apoyo de ustedes para financiar su estadía aquí en Santiago Recordemos que está haciendo todo lo posible por salir adelante Por supuesto Este pequeño Así va a ser Que su hermana de 4 años hace unas semanas atrás le donó médula ósea ¿Verdad? Sí Qué impresionante Así que lo esperamos a todos desde las 18.30 horas allá en el En el gimnasio municipal de Algarrobo Hacer todo este evento Invitamos a todas las personas del sector La gente que quiere ir de afuera a apoyar Como vamos a hacer nosotros como equipo Por favor vayan por una linda causa Y además a la gente que quiera contar con nosotros En más eventos de beneficio Lo puedes contactar ahí a través de nuestro WhatsApp Que va a aparecer si no me equivoco ahora Y nos comentan si tienen algún amigo o amiga O simplemente ustedes necesitan de nuestro apoyo Nosotros vamos a estar ahí Así que no duden en comunicarse con nosotros Sí Así es Y bueno Nada más que decir Los invitamos Los esperamos a ustedes este fin de semana Arránquense para allá Los vamos a pasar muy pero muy bien En este evento a beneficio Así que con toda la energía de Chiquillo No invito a sentarse en nuestra casa Muchas gracias Este espacio es suyo ¿Qué nos traen el día de hoy? Ojo, ojo, ojo Yo quería hacer un comentario antes Oye, díganos Yo creo que mi amigo es la fiel Muestra de que el éxito te pone un poquito más corto Uff Unos subescalones y tal vez Oye, ¿qué pasó con Empire Cake? O sea, no me digas que eso era lo que había Porque había mucho más Había mucho más Javier Pero te lo comiste todo Lo que pasa es que todo esto me está dando ansiedad ¿Qué? Y eso me provoca comer Le baja el azúcar tanto para tu programa Tanto programa Oye, ¿no se nos cuenta? ¿Qué? Que he pasado por cada uno de los sillones Ah, no, yo no Ah, perdón No, pues yo Fírmate Ingrid No, yo fírmate Ingrid Yo me he sentado Fírmate Yo igual estuve Oye, pero que entretenido Que equipo más grande Que somos Me siento tan orgullosa De mí, de ustedes Vamos creciendo cada vez más Y... Estamos de actores Estamos de actores Estamos de actores Deporte yo no puedo decir lo mismo No estoy creciendo mucho la verdad Me estoy achicando cada vez Sí, se cambian los tacos Y como decías tú ¿Estamos haciendo actores? ¿Estamos haciendo actores? ¿Tú también, Belén? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Contactarnos Y vamos a hacer su video musical Hicimos el video de Luis Lampi ¿Se acuerdan? Sí, pero por supuesto Con un tremendo artista internacional Oye, yo de verdad Me sentía así como No, no lo puedo creer Jodiándome con todas sus canciones En las fiestas padres Que pasaron hace poquito Viene... Yo vi en las redes sociales La Navidad Me llegó como un post Y decía así como Ingrid se casó en secreto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que el novio era muy guapo Creo que el novio era un cacho ¿Cuándo me casé? ¿Cuándo me casé? Yo quiero verlo Necesitas verlo No me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Vamos a ver Y si no me acuerdo, no pasó Tiene que haber pruebas A ver, vamos a ver Ahora ya Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Y ahora cuentan por allí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír No me mandes a decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con tus años Mi insistir Y hazle sentir Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Así es el amor Cuando amas No te amas Cuando olvidas Te recuerdan Ay, pero si era una broma Era una broma No me casé Ya nos divorciamos Ya nos divorciamos Ni noche de boda Ni noche de boda Ni noche de boda Nada Oye Esto era solamente Un poquitito Ustedes si quieren seguir viendo el video Obviamente tienen que besar a nuestras redes sociales Está en estilo chico Está también en la cuenta oficial de Luis Lambis En la cuenta de cada uno de ustedes Para terminar de ver el video También lo van a poder encontrar ahí en Youtube Y tremendo chiquillos Yo los quiero felicitarnos Me siento orgullosa Te pasabas super bien ¿Cómo te sentiste suerte? No, yo era un divo Me ignoraba ¿Te debe sentirse orgullosa? ¿Qué manera de ignorarme este boda? Yo con la... Alguna vez que te pase puede ir Alguna vez que te pase Oye, Belén ¿Es cierto que hay un video de chascarro? ¿Qué va a ser donde ustedes? Oye, sí ¡Es verdad! No todo es perfecto No todo es perfecto Hay unos chascarro Pero la verdad es que Lo que pasó detrás de cámaras Tienen que verlo ¿Vamos a ver esa increíble nota? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amiguito lindo, precioso Mi compañera de trabajo Quiero desearte un feliz cumpleaños En este día tan especial para ti Y yo feliz de trabajar contigo Tú ya lo sabes Vamos a seguir creciendo juntos En este cumpleaños maravillosos Y juntando más anécdotas Te deseo lo mejor de lo mejor Junto a tu familia Junto a tus amigos Y un día de éxitos Y mucha prosperidad en tu año nuevo Estamos viejitos pero nos da Un besito para ti ¡Te quiero mucho! ¿Qué opinas de eso, Javier? Te voy a desear un muy feliz cumpleaños Unos muy felices cuarenta y treinta y dos ¡Ah! No tenía que decirle ¡Feliz cumpleaños! Que lo pases muy bien ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños, amigo! Que los cumpla, feliz Quiero desearte un excelente día De ahora en adelante siempre Eres uno de mis mejores amigos Te quiero mucho, mucho, mucho Y bueno, ya tú sabes Espero estar ahí para comerte ese pastel ¡Comerte! Te quiero mucho Mandarte un abrazo grande Me encanta que estés haciendo lo que te hace feliz Y estoy muy, muy contento por ti Estás creciendo como persona Creciendo como profesional Y mental también Así que te deseo lo mejor Te quiero muchísimo Y sabes que conmigo siempre En las buenas y en las malas Ya tú sabes Amigo mío Me enviaron Juan de Pimpón Te mando un saludo Un abrazo Te quiero mucho, amigo mío Tú sabes que eres mi hermano Y nos vemos más ratito A pasarlo bien Te quiero mucho, cabrón Amigo Mi amorcito ¡Feliz cumpleaños! Te amo con todo mi corazón Eres una persona increíble A la cual admiro demasiado ¡Feliz cumpleaños! Vamos a celebrar Espero estar para todos tus cumpleaños siguientes Así que te amo con todo mi corazón Te mereces todo esto que te está pasando ¡Feliz cumpleaños, Javi! Mucho Te amo mucho Ponte tus velas ¡Mapá mío! ¡Feliz cumpleaños! Te deseo lo mejor Eres pulento como hermano, man Un año más ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, hijito! ¡Hola, Javi! Te deseamos muy feliz cumpleaños Que lo pases súper bien hoy Te queremos mucho No podemos estar allá Pero igual te deseamos lo mejor Pásalo bien con tus amistades Te queremos Un abrazo grande Pásalo súper Con tus amigos y tus amistades Te queremos mucho ¡Nos vemos! ¡Después celebramos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Que lloró! ¡Chao! ¡Qué lindo! ¡Un abrazo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Don Javier Don Javier Así es la cosa Somos una familia Estamos celebrando el cumpleaños de nuestro Compañero y amigo Javier Tenemos que mostrar la edad ¿Te sopla nomás? Déjalo ahí, está como 23 Pídate los deseos Bravo Les quiero Les quiero de verdad las gracias Bueno, a toda la gente que compone Este gran grupo que se llama Estilo Chic De verdad Bueno, yo no sabía que me iba a tener estas sorpresitas ¿Quieres llorar? No, no, se no Puede llorar No, no, pero de verdad Estoy muy feliz, estoy muy agradecido de ser parte de esto La gente quizás en la casa no sabe Que realmente somos una familia dentro y fuera Y piensan que quizás terminamos de grabar Y nos vamos cada uno para su casa Pero no, seguimos compartiendo, seguimos hablándonos Claro, somos realmente Aunque suene cliché, una familia Así que les quiero dar las gracias a todos A todos ustedes por estar presentes A la gente de Cámara A la gente que se preocupa de nosotros Los productores A PW Anita Monacida Alalia Etcétera, etcétera A todos ustedes Mis queridos compañeros De verdad Por darnos la oportunidad Por ayudarnos Por apoyarnos Porque no toda la gente hace eso con nosotros Así que de verdad Muy muy agradecido de todos ustedes Muchas gracias por estar con nosotros Qué lindas palabras Ahora, el tortazo Sin el tortazo Ya, y va a ser el tortazo Y por favor, nos tienes que regalar Nos tienes que regalar una cosita que tanto nos gusta Nos vamos a despedir también con tus temas Así que el tortazo Puede ser el primero al baile y terminamos con el tortazo Vamos, dale ¿Vos tenés que bailar conmigo? Vamos, vamos a hacer el comer, el comer ¡Sí! ¡Eso! ¿Cuánto me queda bailar? ¿Cuánto me queda para bailar? Tres minutos No, sí, cortito, cortito Este es el único El inigualable e incomparable ¡Cabiertamente! Dale, pero dale bien Ahora, con todo Con toda ¡Ah! ¡Bien! El tortazo El tortazo ¡Dos pasitos! ¡Vamos! ¡Dos pasitos! ¡Vac, vaca, vaca! ¡Vamos! ¿Vamos despacito? ¡Ya, dale despacito, obvio! ¡Estamos lista! ¡No! ¡Muchas gracias por su sinfonía! ¡Sí! ¡Gracias! Pásenlo muy bien Cuidado esta ocasión de semana Y nos estaremos viendo en un nuevo capítulo de Estilo Chic Un besito para todos ¡Chao, chao! Oye, pero qué gato ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!